Música Música La primera, bueno, marcha, para algunos es un poco polémico que sea marcha y no paro. Sí, es raro, aparte porque, digamos, movilizaciones hace mucho tiempo que no existe, digamos. Sí. ¿No? Estamos como desacostumbrados a ese tema. Entonces, bueno, hay como una expectativa de ver qué pasa. Y además se dice que no va a haber un acto central, un punto también polémico es que no se va a llegar hasta Plaza de Mayo, más allá de que no se descarta de que algún grupo o alguna reducción sí lo haga. Héctor Daer planteó que la vez pasada le habían reclamado que cómo hacía un paro sin marcha, sin movilización, entonces ahora hace una movilización. Sin paro. Sin paro. Claro. Igual te quita mucho. Y en realidad el tema de la falta de acto tiene que ver con la última vez que se había hecho un acto, que bueno, que las bases le habían exigido un poco más de combatividad y un poco otra actitud. Claro. ¿Por qué no paro, Mariano? Porque yo estuve leyendo y un montón de ramas piden paro. ¿Por qué no paro? Según Héctor Daer, ellos consideraron que no es uniforme el apoyo y que no le pueden plantear a la gente en esta situación, a los trabajadores, la pérdida de 5 o 6 mil pesos por presentismo. Ahora vamos a preguntarle también a los protagonistas que están acá, a varios representantes sindicales. Y además también, ¿qué rol cumple el sindicalismo en un año electoral y en un momento de crisis como este? ¿Están en crisis de representatividad también? Tenemos que analizar eso. Es un tema para analizar, pero me parece que hay una consigna que aparece en lo de mañana, que es el tema unidad. Y ahí se van a ver las lecturas, porque hay distintas convocatorias, distintos puntos de concentración, varias diferencias planteadas entre los distintos sectores y se busca la unidad. En el marco de un escenario de elecciones, se va a leer qué quiere decir eso para los convocantes. Bueno, antes de presentar a los invitados de hoy, mirá este informe para entrar en tema y ya debatimos a la vuelta. Mañana, 4 de abril, el sindicalismo argentino se moviliza. Será a través de una marcha nacional convocada en forma conjunta por la CGT oficial y la disidente, las dos CTA, sectores teleempresariado, referentes de la pequeña y mediana empresa, e incluso dramas del peronismo, en protesta por las medidas económicas del gobierno nacional y también en defensa de la producción y el trabajo. Es un escenario marcado por el ajuste y el fuerte deterioro de los indicadores económicos y sociales. En medio del cierre de comercios, de la paralización de la industria y cuando los despidos están a la orden del día, se estima que los trabajadores se volcarán a las calles para expresar su malestar y pedir un cambio de rumbo. Algunos sectores internos de la convulsionada CGT dicen que esta medida llega tarde y será un tanto pasiva, al no comprender también la realización de una huelga general. ¿Cuál es la función que debe desempañar un sindicato en este contexto de crisis? ¿Están conformes las organizaciones denominadas de base con la postura que viene mostrando la central? ¿Coinciden las organizaciones gremiales entrerrianas con el comportamiento que se le cuestiona a la dirigencia nacional de la CGT? ¿Cuáles son los riesgos de convocar a una medida gremial en un contexto de crisis social? En una sociedad de tradición contenciosa y vivaz en cuanto al sindicalismo y los movimientos sociales como la Argentina, podría afirmarse que las entidades sindicales también están sufriendo una crisis de representatividad y que la grieta los alcanza a todos, a la vez que los costos de uno y otro posicionamiento también tienen que verse en clave electoral, más aún, cuando faltan cuatro meses para las PASO a nivel nacional y seis para las presidenciales de octubre. Uno de los sectores internos de la CGT nucleados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional propondrán la convocatoria a un comité central confederal para elaborar un plan de lucha y un paro nacional. Se cree que tendrán una presencia destacada los gremios de la industria que pedirán más producción nacional y menos especulación financiera. En Entre Ríos habrá acciones en varias ciudades, mientras que en Paraná, la CGT regional convoca a una concentración para la tarde en la Plaza Primero de Mayo. Hoy, en El Ventilador, el rol de los gremios en épocas de crisis. Bueno, Jorge Riani, gracias por venir. Gracias por la invitación. El rol de los gremios en época de crisis, ¿tienen una lectura particular los gremios en un año como este? Yo creo que sí, porque me parece que los sindicatos son, por supuesto, el vector necesario a escuchar al momento de establecer políticas. Nadie puede negar que hay una crisis, una crisis muy grande. Por supuesto que el gremialismo no escapa también a la crisis general de representatividad, como bien decía el informe. Y uno ve que la práctica democrática dentro de los sindicatos no es algo que prime. Uno observa, por ejemplo, el buen ejercicio, más allá de lo que uno pueda pensar de los paros docentes, si está a favor o está en contra, pero uno ve que los docentes en Entre Ríos tienen un método de consulta de bases y eso no es un imperativo, digamos, no es un ejemplo que reine en todo el gremialismo, ni general, ni, digamos, nacional, ni tampoco en la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos a ver, Javi Aragón, gracias también por estar, a ver si ha habido alguna declaración por parte del Gobierno Nacional que denote un poco de preocupación por lo de mañana, o qué lectura hacen. Por lo general todo tranquilo y lo quieren normalizar, incluso Macri mañana va a estar acá en Entre Ríos. Claro, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de algunos aspectos de ese tema. A gusto, Jervasoni, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Secretario de Junto de Bancarios de Paraná. Para pasar en blanco lo de mañana en Paraná, porque estamos hablando a nivel nacional, pero Paraná la concentración va a ser en la plaza. Así es, como decía el informe, mañana a las 19 horas vamos a concentrar todos los sindicatos de base de la CGT, de las dos CTA, también los movimientos sociales y obviamente está la convocatoria abierta a todo el público en general, a toda la ciudadanía que está sufriendo esta crisis, que se nota que el informe claramente lo refleja, que hay una política de ajuste muy grande hacia todos los sectores, ya no es un sector determinado, acá hay un solo sector que es el que está llevándose la gran riqueza del país, después el resto estamos con los salarios más bajos, con la pérdida de derechos, y eso es lo que vamos a discutir en el día de mañana. ¿Y ustedes están de acuerdo con que sea sin paro esta movilización? ¿No? No, puntualmente nosotros somos parte de la corriente federal de los trabajadores, que estamos en el frente sindical, y no somos parte de la CGT a nivel nacional, nuestro secretario general Sergio Palazzo no ocupa ningún lugar en la CGT, no por no querer, sino por no estar de acuerdo con las definiciones que se tomaban en el triunvirato, y venimos desde el inicio de este gobierno, venimos planteando que tiene que haber una medida de fuerza contundente, que como decía el informe, estamos llegando tarde a muchas de las medidas. Sí, se está llegando, bueno, ahora vamos a ver eso. Y también si se viene un quinto paro al gobierno de Macri. También la pregunta es, el paro, si se hubiera convocado, ¿cambiaba en algo? Bueno, pero... Teniendo un poco la historia de lo que pasó con los 13 paros de Ubaldín a Alfonsín, los paros que sufrió Menem, que había también argumentos muy válidos como ahora, ¿cambiaba en algo? Sí, yo creo que en realidad son contextos absolutamente distintos. La situación que se vive hoy, después de tener un equilibrio en términos de trabajo, en la formación de empleo, en el salario que iba recomponiéndose y que el trabajador llegaba a fin de mes, hoy la situación económica que se está viviendo, está claro que a este gobierno la única forma de hacerlo es retroceder en las medidas que está tomando, es con un paro general. Alfredo Caíno, gracias por estar de Apime. Ustedes se acoplan, digamos, se unen a esta marcha, pero incluso van a llevar un petitorio, un proyecto de ley al Congreso. Sí. Bueno, nosotros, Apime viene actuando desde que se inicia la gestión económica, que coincide, lógicamente, con la gestión de Macri, con una propuesta que está en el orden impositivo, en el orden de desarrollo de los créditos, con la forma en que se va generando la posibilidad del desarrollo del mercado interno, y evidentemente el gobierno ha actuado 180 grados en oposición a lo que nosotros hemos venido proponiendo. Apime, como sector empresario, pequeño y menor empresario, es la otra cara de la moneda junto a los trabajadores, cuando no se desarrolla la posibilidad del crecimiento del mercado interno. No hay crédito para el crecimiento empresario. Hay presión impositiva, hoy hay 150.000 embargos, más 300.000 intervenciones de la AFIP, en ese sentido, por las imposibilidades de pago de las pymes. Hay quebranto y cierre que son de diario acontecer y conocimiento público. No hay una sola, esa lluvia que iba a haber, que iba a hacer reverdecer y los brotes, estamos frente a un jardín marchito de empresas que no pueden sobrevivir y que no tienen un mercado de desarrollo que va de la mano con salario de los trabajadores. Es un poco una novedad. Sí, Ana, adelante. ¿Ya han participado ustedes de otra marcha, el sector de pymes? Nosotros hemos participado en las marchas convocadas junto a los sectores del trabajo, hemos hecho convocatorias como pymes con otros sectores pymes del país y hemos reiteradamente intentado hacer, escuchar la voz, que al ser nuestra voz no es la voz de los pequeños y medianos empresarios, es de la cantidad de trabajadores que son los que primero pagan la situación de despidos. Y somos los que, lógicamente, estamos relacionados íntimamente con ello porque generamos el 80% de la ocupación de mano de obra en el país. Rubén, recién Javier decía, ¿y si hubiese sido con paro, qué cambiaba? Es un poco la pregunta que nos hacemos siempre. No, no cambia nada. Ahora, yo voy a coincidir en lo que decían ellos dos, la crisis desatada por este gobierno. Pero le tengo desconfianza y le vuelo algo como a trampa. Te explico. Ellos pueden bancar un paro el tiempo que quieran, porque son un gremio fuerte, grande. Hablas de bancarios. De bancarios. Ahora, si vamos a Sadov, ¿cuánto puede bancar un paro? ¿Cuánto tiempo? Porque son pocos. ¿Por qué decís algo tan pozo? El espíritu solidario es el que tiene que dar acá. Yo no veo esta relación, también en las pymes, como decían, los grandes empresarios. Yo acá no lo voy a ver a Roggio, por ejemplo. O sea, voy a ver estos pequeños. Entonces, tengo temor que esto sea, de alguna manera, dirigido, como han venido el gobierno nacional, llevarnos a una trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál? La flexibilización laboral. Porque nunca en la historia, ni siquiera con Menem, lograron juntar a la patronal con los trabajadores, porque tienen intereses contrapuestos. No va a ser que detrás de esto venga la flexibilización. En realidad, hace tres meses, más o menos, hubo una reunión convocada por el Ministro de la Producción, SICA, las cámaras textiles y los sindicatos del sector, y le fueron a plantear, bueno, sabemos que están en crisis, tienen 30% de la capacidad instalada en uso, o sea, están destrozados. Para que mejoren y mejore el empleo, vamos a quitar tales y cuales impuestos, y vamos a flexibilizar el convenio del sector. Se levantó Proteger, y se levantaron las cámaras patronas, le dijeron, muchachos, nosotros, empleados baratos y fáciles de despedir, si no vendemos, no nos sirven. Mariano, el primero que habla de flexibilización, pero a ver, como antecedente, Mariano, tenés la cresta roja. ¿Cómo, Rubén? Perdón, repetir. Como antecedente, tenés cresta roja. Lo llevaron, lo llevaron, vamos al paro, vamos al paro, guerra, lío. ¿Qué pasó? Rubén, yo le decía a Mariano, finito. No, pero... Yo llegué al extremo, y no lo estoy defendiendo a Macri. Cuidado. Hay sectores del poder arriba, acá hay, no sé, diferencias peronistas y radicales. Están todos más o menos en la misma línea, yo decía Pichetto, Urtubey, más o menos andan esto de la reforma laboral. Dicen, sin costo. No sé a dónde apunta esta gente. Y bueno, para saber si la vaca renga hay que dejarla caminar, entonces... Silvio, déjame presentar, Mariano, a más invitados, que hoy tenemos un montón. Silvio, que haré la gracia por estar. Secretario general del Sindicato de Obreros, de La Madera. De Paraná. De Paraná, sí. A ver, paro o no paro, desde el sindicato de ustedes. No, no. Desde la posición nuestra, no podemos hacer, como decía bien, en expresión del compañero, hablar del poder que tiene la bancaria para estar en paro. En el caso nuestro, las empresas, un trabajador para, pierde el presionismo, que es un 10% del salario. Entonces, obligarlo al trabajador a que fare para realizar una medida de protesta, lo dejamos a libre criterio de cada uno de los trabajadores. Pero esto, ¿por qué ha habido momentos en donde, ¿cómo estás? Silvia Arquiel, ¿había momentos donde no se pensaba demasiado si había que hacer paro o no? ¿Por qué en este momento, perdón, sos de Sutser, en este momento sí está tan pensada la cuestión, ¿no? De si hacer o no hacer un paro entre los gremios y los sindicatos. Mirá, en nuestro caso y nuestra posición, nosotros estamos de acuerdo con la movilización. Nuestro sindicato es una filial de la Federación Argentina de los Trabajadores de la Sanidad, donde nuestro secretario adjunto está al frente de la CGT. Ustedes, Fabiana, son un sindicato relativamente nuevo. Sí, así es. Hace dos años y medio que empezamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué se pedía? ¿En qué no se sentía? ¿Por qué nació? ¿El sindicato? Nuestro sindicato surge, que está Karina acompañándome en este momento. Sí, ahora vamos a presentar. Nuestro sindicato surge por una necesidad de los trabajadores, no es en contra de nadie, sí a favor de los trabajadores que no se sentían representados en ninguno de los otros gremios generalistas. Entonces, con un grupo de trabajadores empezamos a recorrer la provincia. Hablas de ATE. De los gremios generalistas que hay en la provincia. Silvia, ¿por qué me... Fabiana. Ay, perdón. Fabiana, ¿por qué no se sentía ni se han identificado? ¿Qué es lo que pasa? Ay, yo tengo una gran duda. A ver. Cuando uno se afilia a un sindicato, primero si se puede decir, si me dicen cuánto hay que pagar. Y después, si las medidas o las decisiones que toma el sindicato, si vos sos socia, sí o sí las tenés que acatar. Escuché recién que vos, Silvio, dijiste que no, que por ahí los dejan al libre, al verdrío. No sé cómo es la modalidad. A ver, hay dos cosas. Nuestro sindicato es específico. Al ser específico, está formado puramente por trabajadores de salud de distintos hospitales y centros de salud de la provincia y del nivel central del Ministerio de Salud. Lo formamos porque no veíamos que se trataban nuestros temas. Nuestros temas específicos. Es como que nosotros estuviéramos nucleados en un sindicato con la gente del IAFAS. Claro, claro. ¿Qué podemos defender nosotros de la gente del IAFAS si no conocemos su vida diaria? No podemos defenderlo si no lo sentimos. Entonces, en esta posición y con un grupo de compañeros empezamos a recorrer la provincia y encontramos el mismo eco. Fabiana, mañana van a marchar. Si hubiese habido paro se hubiesen sumado. Nosotros coincidimos a nivel nacional que debe ser movilización porque en estos momentos de crisis económica profunda que vive el país no podemos poner al compañero en un compromiso de que haga paro. Por los descuentos porque también tienen descuentos les descuentan el día y pierden otros códigos. ¿Cómo evaluás la decisión de que no haya un acto convocante? Un palco y una lista de oradores. Como te decía, nosotros pertenecemos, somos la filial 40 de la FATSA, de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad y es ahí donde se decide, bueno, ante reunión del Consejo Directivo que la tuvimos el mes pasado y es ahí donde se decidió que no había necesidad de hacer un paro para demostrar el descontento que con una movilización también se puede demostrar que no estamos bien los argentinos. Me gustaría preguntarle, Fabiana, si tienen personería gremial y en todo caso, se lo pregunto en virtud de que nosotros los trabajadores de prensa también hemos hecho un sindicato más o menos para el mismo tiempo y esa libertad de sindicalización y ese trabajo que uno cree que está al alcance de la mano de cualquier trabajador que es hacer un sindicato, hemos visto que tropieza contra la burocracia y hoy estamos sin un sindicato con personería. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? No es para hacer docencia, pero acá en la provincia de Entre Ríos ningún sindicato tiene personería gremial provincial. Nosotros, al estar nucleados en la FATSA, tenemos la personería gremial de la Federación Argentina de los Trabajadores de la Sanidad, aprobada por Congreso hace tres años, en un congreso que se hizo en la ciudad de La Falda y sí tenemos inscripción gremial que es lo que te autoriza el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder trabajar. Eso lo entiendo, pero está Luz en toda casa acá que nos acompaña también. No, pasa que el trabajador del Estado tiene un régimen distinto, digamos, nosotros en el sector privado no tenemos la posibilidad de la libertad sindical que fue bandera de varias organizaciones. Pero la personería entre los estatales, sí, tanto que en Entre Ríos está ATE y UPCN como dos organizaciones. Permitime, los dos que nombraste también tienen personería gremial nacional. Claro, ninguno tiene personería gremial provincial. Bueno, el sindicato de prensa trabaja con FATREN que es una organización nacional. Nacional, claro, claro. Gente, estamos hablando, una de las polémicas que se armó en cuanto a esta marcha es por qué no con paro. Acá al parecer estamos todos de acuerdo que está bien, no es un momento como para acercar, paro por lo menos por lo que se está diciendo, pero por ejemplo, ayer o el lunes tuvimos la experiencia del paro de la UTA, terminaron logrando que el municipio les pague lo que les debía. ¿Hasta dónde un paro es útil o no? Eso sin entrar en las reivindicaciones que me parece muy justo esto del tarifazo, del problema económico que hay a nivel nacional. Hay algunos gremios masivos como el territorio, digo ACMER por ejemplo, que por cuestiones hasta más parroquiales sí hicieron paro y ahora sí hay un motivo para movilizarse. Bueno, fíjate vos que mañana van a la aula. ¿Qué lectura hay que hacer de esta compañía? Las posibilidades o no de movilizar o de parar de cada organización que son muy legítimas y comprensibles no quitan la posibilidad de que se convoque un paro definitivamente para darle contundencia a la protesta de mañana, digamos, de eso se trata. Darlo o no darlo a la convocatoria al paro tiene que ver con la contundencia que se pretende dar. Me parece que no hay otra lectura posible. No es lo mismo la postura cuando se trata de gremios de la actividad particular que gremios que tienen que ver con el Estado. Obviamente las manifestaciones que hagan los gremios estatales va a ser mucho mayor porque están, digamos, con un solo empleador que es el Estado. En el caso nuestro, por ejemplo, calcula, nosotros tenemos, yo en el caso mío tengo 45 empresas que son empleadores diferentes con los cuales vos tenés que con cada uno de esos empleadores poder manejar un sector. Pero no es de acuerdo a la capacidad de impacto que vos tenés, digamos. Esto es tan simple como eso. Si vos sos bancario... O sea, no voy a tocar al paro desde mi lectura es como decir, bueno, movilizamos pero no vamos tanto ruidos. Por eso, si vos sos bancario o sos colectivero, digamos, como lo que pasó ayer, digamos, parás la ciudad, se terminó todo, nadie más habla que de otra cosa. Tenés que resolverlo hoy. Lo que pasa es que que tampoco se llega a Plaza de Mayo, que tampoco va a haber un acto central. Hay varias cosas que hace que uno quede... No, y aparte el título, ya de movilidad es complicado. La CGT toma como ley motive una movilización que se llama por la industria y los trabajadores ya, viste, vos le blanqueas el ojo un poco y decís, bueno, vamos a ver cómo es esto. Una movilización que hay que poner en discusión es la discusión sobre el fortalecimiento del paro. Creo que meterlo en términos economicistas al paro, si los trabajadores pierden o no. En realidad es que tenemos que discutir el proyecto político que está gobernando que hace tres años viene desprestigiando a los trabajadores y esto es lo que surge de un gobierno que busca estas divisiones. Por eso, la movida del día de mañana es unidad, trabajo y producción porque necesitamos que los sectores trabajadores con los pequeños empresarios, con los productores, con los que estamos perjudicados por las políticas de este gobierno, necesitamos buscar niveles de unidad y poner en discusión a la sociedad qué gobierno se necesita para no tener esta crisis. De hecho, fue la comunicación de Daher la última. Discutir un paro si le descuentan a un sector o no en términos económicos es parte de lo que a estos gobiernos neoliberales nos llevan. Pero entonces, Gervasoni, tiene que ver con que realmente estamos en un momento crítico donde a lo mejor no te puedes dar ni el lujo de no tener el presentismo, de no producir lo que tiene que discutir es un proyecto político del movimiento obrero, poner en discusión, la CGT tiene que discutir esa en la unidad. La unidad de la CGT va a permitir que a ningún gremio le toquen el bolsillo. Igual hablando de abrir las puertas de nuestra fábrica. O sea, esa es la unidad de lo que se está buscando. Si nosotros conseguimos eso, obviamente que los trabajadores nuestros van a apoyar la manifestación. El trabajador de por sí no quiere perder... Alfredo, ¿y eso con qué tiene que ver? No, eso tiene que ver con una situación de que las pymes coincidiendo con la situación de los trabajadores no tiene la organizidad ni el carácter de reclamo que normalmente moviliza a los trabajadores. en su coincidencia. En la mayoría de las pymes creo que la participación en este tipo de movilizaciones no hay un cuestionamiento a que el trabajador lo haga. En la mayoría. La verdad, en determinadas circunstancias la sobrevivencia diaria hace que el acuerdo mismo entre trabajadores y propietarios de pymes digan, bueno, mirá, no podemos dejar de realizar nuestro laburo y obligue a que se mantenga la actividad. Por eso creo que la convocatoria que se realiza al margen de paro o movilización constituye y expresa un poco lo que dice Gervasone que coincido que tiene como objetivo poner en pantalla lo que ya está en la vida de la gente que es una situación límite que se va a expresar de distintas maneras y que hoy todos la vivimos. Ahora, esta forma de implementar si hay coincidencia en cada empresa para que los trabajadores y los empleadores actúen de la misma manera es algo que tenemos que lograr por lo menos las pymes. Y digo, ¿el gobierno nacional toma nota de la misma manera si es una medida de fuerza que una manifestación de descontento? Yo creo que no que al gobierno nacional poco le importa poco le importa desde el momento que por ejemplo Cobo ya sale a decir que necesitamos ya un gobierno de coalición ¿Ves? Esto es así eso lo dice un hombre del radicalismo si lo dijeron pero en el explota todo pero yo comparto con ellos y comparto lo que dije al principio el principio de solidaridad de los grandes la bancaria camionera que te despidan un camionero sabe el lío que te hace es imbancable pero a ver choferes de colectivos producen un caos paran los bancos también para la salud y también ahora los otros sectores si bien lo ponen a esto como pantalla pero no produce lo mismo entonces acá lo que debe primar es la solidaridad del grande con el chico pero para eso tiene que convocar al padre para eso tiene que convocar al paro y amparar al resto yo no recuerdo haber parado una vez no recuerdo yo creo que también tenemos que convenir algunas cuestiones de base que a ver hay crisis en la justicia hay crisis en la política claramente hay crisis en el gremialismo pero de representatividad entonces imagínate estamos hablando nosotros acá de lo que deberían hacer es decir che esto tenemos que poner de acuerdo esta conversación por ejemplo entre ustedes y Apime está sucediendo acá en un programa de televisión no hay un ámbito no existe esa situación a ver la CGT tres años y medio después de Mauricio Macri nos estamos acordando que tenemos que hacer una charla o sea hay un tema claramente que subyace que estaría bueno discutirlo desde base vos ahí hablás de una crisis interna pero también hay una de representatividad pero por supuesto imagínate Daer lo que le contaba recién Alejandro hace unos rato vos salió a decir nosotros estamos pidiendo la unidad que se junte Lavagna Cristina como para tirar una responsabilidad hacia otro lugar cuando en realidad vos no la podés dar la tuya claro lo que pasa es que los sindicatos históricamente en Argentina al tener la protección gremial al tener su fuente de financiamiento fueron eje de organización de luchas populares y en este momento da la impresión como que falta una combatividad cuando hay gran parte del pueblo que se está sintiendo destrozado o sea hay mucha gente que no tiene para comer Fabián en medio de un chiste pero vean lo de que este muchacho cuando lo encaró el presidente este trabajador que lo encaró el presidente salió como un chiste es decir en 10 minutos hizo mucho más que en 3 años y medio que la CGT completa Mariano recién decía falta combatividad en esta oportunidad el gobierno ha optado prácticamente por porque no he escuchado por ignorar si hasta ahora ignorar esto que está pasando hay que esperar mañana cuando en realidad el que pierde plata es el trabajador o sea vos decís paro y si paro si pero cuando las empresas importantes dicen bueno van a pasar en situación de suspensivo 300 300 laburantes 400 quien dice algo nadie entonces a ver pero acá detrás de esto yo temo 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 a la trampa disculpame temo a la trampa que detrás de esto claro se desnuda y ingrese la flexibilización laboral pero cuidado un minutito para ahora vamos ahora vamos permitime ustedes no pelean con Echinazzi a ver un minuto un minuto para meternos ahí ahora pero vamos con Fabi no creemos que un paro revierta la situación económica que está viviendo el país con una movilización se puede demostrar el descontento también además y que no tendría más contundencia tampoco además no necesariamente se debe ser combativo para enfrentar un conflicto no siendo combativo también se puede plantear y resolver un conflicto como sería estratégico con el diálogo con diálogo bueno está bien pero recién le decía de alguna manera también es lo que evidentemente entre algunos sectores o sindicatos está faltando el gobierno viene traicionando los diálogos prácticamente desde el mes de haber asumido traicionando los diálogos vetó la ley antidespidos con el compromiso de hacer la carta el compromiso con los empresarios no pasó vetó la ley antitarifas les prometió devolver los fondos de las obras sociales a los 8 meses de haber asumido cada promesa que el gobierno le hizo a la CGT que desactivó conflictos pero la posibilidad del diálogo uno la tiene casi hasta libre pero está bien pero cuando un gobierno te plantea y ahora terminaron desactivando un paro diciendo que aquella plata que les habían prometido en 2016 se la van a dar ahora estaba en serio sí a ver Pablo Pablo Ayala gracias por estar ¿qué tal de la noche? gracias por la invitación del sindicato de gas biocombustibles exacto a ver estamos en esta disyuntiva ¿no? que realmente es una marcha evidentemente multitudinaria porque la unidad de muchas organizaciones sindicales está y ya han adherido pero sin embargo estamos envueltos en esta discusión desde que esto se anunció de por qué no hay paro de si esto es una manifestación tibia sin medida de fuerza yo creo que si se hubiese dado la inversa que era un paro y una movilización me estarías preguntando que por qué hacemos pari que le causa tanto daño a la economía argentina porque paramos digamos estas son cosas que los trabajadores también podemos tomar decisiones si creemos que es conveniente una marcha o un paro me parece lo importante y lo central que no es solamente un tema de los trabajadores con relación de dependencia los trabajadores de nuestros sindicatos tienen la suerte que nosotros estamos discutiendo salario cada 6 meses porque es imposible cerrar una paritaria anual ni tampoco una revisión de los convenios colectivos de trabajo porque va cambiando tanto la tecnología en nuestro sector que también va quedando afuera trabajadores ahora lo que yo digo es lo siguiente me parece que también esto involucra a toda la sociedad porque acá lo que está pasando es que nosotros discutimos una paritaria cada 6 meses y cuando tenemos un retractivo del mes de abril o del mes anterior llega la boleta de la luz con 3.000 o 5 lucas y se va la paritaria por el inodoro entonces lo que a nosotros nos cuesta en asamblea respetando los trámites administrativos ante el ministerio de trabajo acatando una conciliación obligatoria porque muchas veces la sociedad cree que los dirigentes sindical nos levantamos y decimos bueno voy a hacer un paro esto no es así la sociedad también tiene que interiorizarse hoy creo que no es conveniente un paro porque también estamos de la mano con estos pequeños y medianos productores de estas pymes que son más del 70% que da trabajo en la República Argentina y también sería un daño hacerlo porque estamos en conjunto acá ¿qué nota crees que va a tomar el gobierno nacional de una manifestación de una movilización? la verdad no lo podría saber pero yo tomaría notas si veo un millón y medio de trabajadores en la calle como creo que va a haber entonces me parece perdón Pablo a ver imagino la tapa las notas de mañana de pasado mañana el bloqueo de pasado mañana ¿qué van a hacer? ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? va a tratar de sacarle legitimidad a esto donde va a haber mucha gente pero ¿qué va a mostrar? los colectivos y el gasto que significa movilizar tanta gente esto es lo que va a hacer esto es Durán Barba esto es lo que va a hacer el gobierno por eso un paro no van a mostrar esa extraordinaria cantidad de gente donde están productores chiquitos medianos grandes otra vez de acá la cámara argentina de la construcción no va a estar obviamente pero va a estar la UOCRA que son representativos ese es lo que van a mostrar me parece Pablo es lo que yo digo sacarle legitimidad a algo que está a la vista de todo porque también hay que recordar algo y lo que decía para terminar el concepto que los trabajadores sindicalizados tienen la suerte de que sus representantes gremial discutan paritaria o cuando puede haber un despido también se se haga una asamblea una media par ahora ojo miremos los sectores de la economía popular que no tienen patrones y que laburan por sus propios medios y que estos sectores y esta economía le están haciendo mucho daño al tipo que cobra una indemnización y se pone un kiosco al tipo que se compra un taxi y el combustible sube todos los meses entonces me parece que tenemos que dejar de mirar a los trabajadores y no lo digo por nadie personal como que es un reclamo de los trabajadores es un reclamo de la sociedad que estando en contra a favor pide que cambien las políticas de Estado ahora en un ratito vamos a hablar con Karina pero eso es lo que está haciendo el gobierno con el emprendedurismo y que todas estas economías chiquitas y lo que está fomentando el gobierno para sacarle poder a los gremios que a su vez tienen un problema interno muy serio ahí hablás de emprendedurismo porque son las bases tienen una relación con las pilas Alfredo dice no no, no digamos el proyecto del gobierno no tiene nada que ver con quienes participamos del mercado interno en el desenvolvimiento de la economía diaria con quienes nos juntamos acá en Paraná nos cruzamos el proyecto económico de esto ha respondido a la primarización de la economía a la crecimiento de la deuda a generar importaciones que liquidan el productor chico o sea no hay espacio en el proyecto para los argentinos que hacemos la vida en Argentina ni para las pymes ni para el chico y para muchos grandes si uno revisa la lista de empresas que en este periodo han quebrado hay Metalpar que tenía 600 la FIA que es una multinacional despide gente la fábrica de autopartes están despidiendo gente y nosotros las pymes los que sobreviven sobreviven incluso por acuerdo con trabajadores para sostener el sueldo y la actividad en condiciones que cada uno las conviene entonces acá lo que coincido con lo que dice allá el compañero es que tenemos que generar una respuesta para que la sociedad que no va a ser exhibida esta respuesta por los medios de comunicación masivos que tratan de tapar la realidad del reclamo ocultándola o malversándola pero tomar conciencia que el cambio que necesitamos es de 180 grados porque acá vamos cayendo todos a ver a mí me gustaría hacer una pregunta a todos estamos todos acá charlando creo que esto está buenísimo de este programa que se puede hablar todo este tipo de cosas generalmente excediendo cualquier tipo de bloqueo el cual vemos todos los días y creemos que nos pasa nosotros ¿por qué creen ustedes entonces con toda esta realidad que vamos viendo todos los días en realidad la gente votó tres veces seguidas de este gobierno a ver dejala ahí dejala ahí a la pregunta y vamos a la esconder ahí Silvio ya quiere decir algo así también le damos espacio a los mensajes de ustedes del otro lado que son muchísimos hola me llamo Mariano los estoy escuchando con atención qué bueno ver representantes de tantos trabajadores juntos en el mismo lugar lo que quiero saber es presentan ellos declaración jurada y hacen o dan cuenta de la evolución patrimonial ante los trabajadores que representan nunca nunca pude saber si efectivamente lo hacen como lo haría cualquier otro que administra interés y en algunos casos dineros también hola buenas noches creo que los gremios están preocupados para ver qué candidato apoyan hacen mucha política y piensan poco en el trabajador que representan hola buenas noches me llamo José les cuento los gremios fueron los que nos consiguieron por ejemplo a la mayoría y a los que trabajamos en el estado un 20% de aumento en cuotas cuotas que ya quedaron totalmente licuadas con los últimos aumentos y la inflación en realidad hasta la cuota societaria va en aumento porque es un porcentaje de lo que nosotros cobramos todos los meses y eso en 12 meses es mucho dinero hola buenas noches me pregunto cómo puede ser que un gobierno sea del color que sea genere tantos despidos debería haber alguna consecuencia jurídica para quienes hacen semejante cosa creo que todo gobernante que provoca esto es decir muchos despidos de trabajadores o cierres de empresas que más o menos es lo mismo debería tener alguna causa o mejor dicho consecuencia que lo haga responsable jurídicamente buenas noches creo que el paro es una herramienta que tiene el trabajador pero para que sea efectivo debe ser general contundente y con movilización y sin temores porque veo aquí muchísima cautela cómplice nos dice Olga hola buenas noches los únicos que están haciendo negocio y que no se quejan son las grandes empresas cómo puede ser que solo la leche cueste más de 50 pesos hay muchos que la están llevando con pala y entre esos muchos creo hay también algunos gremialistas hola buenas noches me gustaría preguntarle a la gente que está sentada allí hace cuánto que trabaja de gremialista bueno a ver son varias cosas vamos a ir por partes Olga decía veo mucha cautela cómplice no sé si va de la mano con lo que decía Rubén que ahora lo vamos lo vamos a debatir más lo vamos a ampliar también sí y también lo vamos a preguntar si presentan declaración jurada devolución patrimonial desde cuándo y demás pero Ale había dejado una pregunta abierta vos y yo querías decir algo están más interesantes las respuestas de las preguntas que hicieron a ver todos los gremios tenemos la obligación de rendir ante nuestros afiliados una vez por año la memoria y balance de lo que hemos actuado o sea se hace una asamblea ordinaria se convoca a través de los medios masivos de comunicación se da aviso a la autoridad de competencia que es el ministerio de trabajo y quienes aprueban o no los balances que nosotros hacemos son los trabajadores eso se debe hacer no, no eso es obligación no es que se puede o no se puede lo tenés que hacer todos los años vos tenés que explicar cuánta plata cobraste qué hiciste con la plata en relación a ese tema la señora o el señor que preguntaba vos sabés que es a lo mejor no generalicemos todos los sindicalistas pero que hay un montón de gente con unas casas tremendas con autos espectaculares y que ahora lo llaman la nueva oligarquía del país son los sindicalistas hablan de la evolución patrimonial no se puede generalizar en el caso mío particular vivo vivo en la casa de mi madre en la casa que tengo atrás y hace porque la otra la pregunta era que cuánto tiempo hace que estamos yo estoy del año 2008 pero hay de los otros también cada uno es responsable de sus actos me parece que y aparte si te van a publicar algo te van a publicar el otro lo que pasa es que te van a te van a mostrar una fotito con tres cuando en realidad tenés 150 hay que mostrar todo hay que mostrar todo eso también no estamos hablando de mostrar o no mostrar estamos hablando de la direccionalidad de lo que mostrás de la manipulación de la realidad es manipulación es lógico que vas a ver dentro de dos días la mayoría hay una pregunta ¿qué crees que vamos a ver dentro de dos días? por corrupción ¿a cuál? a ver, perdón a ver, hablemos de dirigentes de dirigentes ah bueno lo vimos en TN vamos a hablar de la dirigencia interdiana ¿quién? ¿quién? no, hay muchos acusados de corrupción ¿quién? ¿cuál? ¿cuál es la persona? lo vi en la televisión no, este es gordo es feo voy a ir a la tele bollano 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 ah bueno yo no le tengo miedo ¿a quién más nombraste recién? perdón, Javi recién bollano bollano el patamedino que está preso pero ¿qué le vas a tener miedo si es la misma acusación que le están haciendo de los poderes más concentrados de Argentina? y sin embargo andá y habla con los asiliados de camioneros aparte de empresarios yo me he perdido acá y que no hay que decir que no de uno te une de uno de uno para qué voy a explicar algunas cuestiones que tienen que ver un poco con lo que decía el compañero Silvio nosotros damos cuenta todos los días con los afiliados no tenemos la misma responsabilidad que el funcionario público que es electo por el pueblo y que sí administra los recursos de todo el pueblo digo para diferenciar cómo funciona un sindicato y a quién le tenemos que dar respuesta y a quién nos debemos en esa responsabilidad la administración de nuestros recursos tiene que ver con la plata de los trabajadores para ser cada vez más grande y el sector trabajador tenga mayores beneficios hacia un empresariado que es el que se lleva la plata en ambos casos es placa de otros pero es obligatoria en el equilibrio ¿es obligatoria la afiliación? no no, no Fabiana ¿cómo? o sea cada trabajador decide participar y a partir de ahí decide hacer su aporte ¿y qué porcentaje es que yo hoy pregunté qué porcentaje se les aporta nosotros en la actividad nuestra es el 2% al afiliado Alfredo esta pregunta mirá esta discusión surge a partir de la pregunta de un televidente que decía ¿se hace? Silvio dice no es que se hace o no se hace es obligatorio está bien pero sabemos que en este país lo obligatorio no siempre es tan literal ¿no? pero ¿crees que a partir de eso hay una crisis de representatividad? más allá de que sean más nacionales y no tanto provinciales y sean pocos o muchos pero digo ¿de dónde sale la crisis de representatividad? yo creo que es bueno que haya crisis de representatividad a veces se muestra como malo la crisis de representatividad quiere decir la búsqueda de readaptaciones necesarias porque hay cambios en la sociedad que se van dando permanentemente que requieren que representados representantes incluso nuevos mecanismos de participación que deben generarse en las organizaciones sindicales o sociales que van surgiendo por este cuestionamiento que es bueno que exista y donde tengan que rendir cuenta los que tengan que rendir que rindan cuando se maneja el bien público o el bien de los trabajadores ahora me parece que se distorsionó el objetivo que está en la convocatoria de mañana que hay mucho por discutir yo a mí me preocupa más los 200 mil millones de dólares que generamos de deuda entre años que no lo tratamos a lo que pueda haber quedado inapropiadamente un dirigente sindical muy cuestionable hay que meterlo preso pero permitamos primero preso a quienes nos robaron 200 mil millones de dólares que yo pregunto ¿dónde están? y que son el motivo de la convocatoria de mañana Alfredo ¿y cómo se va a discutir eso en la convocatoria de mañana si ni siquiera hay un acto? ¿de qué manera? ¿cómo no? el acto a ver nosotros venimos haciendo reuniones en las que participó a PYME con CGT CTA donde se va intercambiando tampoco está ya en el día de mañana no en las reuniones que están teniendo bueno pero lo de mañana es la síntesis de lo previo donde cada nosotros los sindicatos con sus trabajadores nosotros con el sector en la medida que nos dan las posibilidades hay mecanismos de conversación que nos permiten ir de algún modo censando la realidad que es lo que percibimos que no damos más no da más el que tiene que comprar la leche no da más el que tiene que producir y trabajar acá entonces decimos bueno esto tiene que revertirse la fórmula mágica no la tenemos ninguno si creemos que esto que se está haciendo y que Macri dice que lo hubiese hecho mucho más rápido la verdad es para repudiar semejantes expresiones que han generado tanto mal a la mayoría de los argentinos bueno ahora han quedado muchísimas preguntas acá en el estudio y de ustedes del otro lado también que vamos a ir compartiendo de a poquito pero después de esta pausa breve ya venimos con más bueno marcha de la CGT mañana a partir de las 14 horas en todo el país en Paraná va a ser a las 17 en la plaza primero de mayo estamos hablando perdón a las 19 horas y estamos hablando de por qué sin paro la lectura que se hace de eso y los sindicatos en este momento están en una crisis de representatividad estaría buenísimo que se tome como una medida que sea sin paro por lo menos para mí que siempre sea una marcha a lo mejor no es tan contundente pero a mí me parece que como siempre hablamos de las escuelas o de los colectivos siempre sale perjudicada gente que no tiene nada el mejor termómetro también me parece es los oyentes no sé de 10 oyentes que le llamó Andrea creo que 5 o 6 no lo veían muy legítimo a los dirigentes gremiales como que le quitaran representatividad algo está pasando y hay en Paraná también no es solo nacional ¿qué hay en Paraná? también hay gente no vamos a dar nombres ¿cómo no? si para eso hay quien yo no voy a dar nombres morosidad en todo caso está de la justicia porque hay sindicalistas que han sido denunciados ante la justicia y no se mueven las carpetas 10 años procesados en Parrilla o sea hay sindicalistas que han generado otros gremios así es ustedes la expulsión de ustedes hasta por ahí digamos había cuestiones de machismo situaciones que se tenían que vacar ustedes como mujeres es así permíteme un segundo para redondear lo que planteaba acá nosotros formamos el sindicato y lo que decía por ahí un oyente ¿a dónde va la plata de los afiliados? nosotros los devolvemos en beneficio con una vida corta de dos años y medio de antigüedad de nuestro sindicato hoy nuestros afiliados están recibiendo la ropa de trabajo que en estos momentos es digno ir con una ropa cómoda en buenas condiciones a trabajar porque hasta eso te da como cosa usar la ropa vieja o la ropa que no te la podés comprar porque los compañeros no la pueden comprar el sindicato de salud está presente con la ropa de trabajo en los afiliados además de respaldar los profesionales y los enfermeros desde las 24 horas de afiliados con el seguro de mala praxis lo que protege la matrícula de la afiliada entonces el profesional puede trabajar tranquilamente porque la mayoría de los trabajadores tienen dos trabajos en la provincia en las ciudades más grandes cuentan con dos trabajos ninguna cabeza perdoname está fresca para trabajar 16 horas corridas y sobre todo los enfermeros no pero el cuestionamiento a los sindicalistas en este país está de siempre y hace mucho pero sin embargo uno está afiliado de todas formas a todos nos van a cuestionar a mi lo que me parece muy poco sano por ser suave es cuando se es hipócrita y se acusa de corrupción de esto de lo otro y no se tiene la valentía de dar nombres no yo no lo voy a dar si es por mí no lo voy a dar cuando se sospecha de esto hermano anda a la justicia no igual creo que Ana habla de casos que ya están judicializados y si en un gremio privado si en las asambleas de los gremios los que tienen que actuar ahora cuando son cosas del Estado actúan no sé si actúan la verdad no sé si actúan pero yo conozco sindicalistas a ver el caso de a ver Pedro Coma ¿sí? a ver lo voy a poner porque aparte un amigo si a Pedro Coma creo que vive normalmente la puede tener no sé dónde pero un tipo que se ha manejado decorosamente y como él hay varios Patita Barbieri por ejemplo ¿qué le conocés? a ver ¿a qué sindicalista le conocés que la tienen? ¿a la Ascendis? yo estoy hablando de lo local por ejemplo el padre en adelantado creó el gremio antes que apareciera el gas de la provincia don Pedro de Mendoza le decíamos a Juancho pero ahí lo ve está como nacieron ¿me entiendes? no se enriquecieron por eso a mí me molesta ah porque son todos unos corruptos no 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 empezás a dar la cara no empezás a dar la cara en serio porque la verdad me tienen repodrido con este tema que eso den nombre pongan las bolas arriba de la mesa y den nombre y si tienen prueba busquese un abogado que lo represente vayan a la fiscalía y pongan la trucha y pongan la fila hablan de lo local porque hacete cargo hermano Aragón recién dio nombres pero está bien y lo respeto cuando se dan nombre ahora cuando no dan nombre y caen esa esa falsa hipocresía a ver Pablo quiere decir algo la verdad que a mí este tema me encanta porque hay una discusión que yo tengo con mis amigos de mi misma edad que por ahí estudian y ven al sindicalismo como un cuco claro entonces la verdad lo que primero hay que tratar de limpiar es la palabra sindicalismo yo soy una como que nos subestiman a los trabajadores ¿Quién debería limpiarla Pablo? nosotros mismos está bien yo creo que tenés razón no escapamos seguramente de algunos tipos que se han hecho ricos como podemos hablar de trabajadores de empresarios de la medicina con las obras sociales la justicia de todos lados no escapamos a nada hay más de 2.000 sindicatos en la República Argentina yo no creo que seamos nosotros más de 2.000 seguro ahora lo que yo quiero decir es lo siguiente hablamos ahí con los mensajes yo no escuché hablar de nadie los empresarios Aranguren fue parte del gobierno empresario de la Yel se hizo el doble de guita con su empresa y se fue y no es un negrito sindicalista ayer lo dijimos pero que ahí está el bloqueo si vos sos si vos sos el dueño del diario si vos sos el dueño del diario sos el dueño del canal de televisión sos el dueño de todo ¿quién va a decir no, el problema soy yo? no, el problema sos vos disculpame hay desconocimiento de la vida de la actividad sindical yo tuve una asamblea con más de 300 trabajadores el día sábado aprobando memoria y balance tocando temas de obra social que no escapan también a la vida sindical porque el gobierno se queda con plata de los trabajadores no de los dirigentes entonces también tenemos falencia con la obra social pero también somos el 45% que damos prestaciones a la salud de la nación que son las obras de los sindicales también somos los que damos vacaciones en distintos puntos de la república argentina los trabajadores ¿entendés? entonces hay muchas cosas que no se cuentan ahora cuando hablamos de este tema importante es importante perdón ¿qué dijiste vos que si soy dueño del diario que soy dueño del canal? ¿cómo eres el tema? a ver si yo soy accionista de una multinacional ¿cómo? podemos nombrar un montón digamos de CEOs y tengo los canales más importantes de televisión tengo los diarios más importantes y las radios más importantes bueno obviamente no me voy a echar la culpa a mí mismo no voy a decir yo soy un financista y me la estoy llevando todas ¿quién es el culpable? el trabajador el que defiende al trabajador ¿se va a mezclar con el laburante? ¿cómo? en situaciones normales por lo que dice el flaco un empresario un gran empresario se va a mezclar con los empleados ahí está la trampa pero ahí está y ahí entra la flexibilización o sea ¿qué está pasando en esto? le están haciendo el favor a Macri ¿pero quién Rubén? yo estoy de acuerdo con que se movilice totalmente de acuerdo no estoy de acuerdo con los paros pero esto vean lo que subyace porque una cosa es ser trabajador privado empleado de casa de familia que es lo que primero se resiente es eso que ser trabajador del Estado es distinto es distinta la protección entonces hay que mirar las cosas de dónde se habla una cosa lo que él dice y no lo pelean es que nace y otra cosa lo que dice el señor que está defendiendo su laburo el que él generó creó y vive la familia y los trabajadores son dos cosas pero están ¿cómo funcionaría la trampa mañana? ¿cómo funcionaría la trampa de la flexibilización laboral? se hace la movilización los diarios dirán diferentes cosas de acuerdo a su línea editorial ¿cómo calzamos ahí la... cuidemos el trabajo cuidemos la fuente de trabajo que es lo que algunos dijimos antes que Macri asumiera cuidar el empleo cuidar el tema precio la inflación y la gobernabilidad no se cumplió con nada venimos muy mal nadie cuidó nada nadie cuidó nada repito la pregunta ahí está el tema el riesgo es a un paro nacional desde que Macri vetó la ley antidespido desde ese momento venimos enfrentándonos con la dirigencia de la CGT porque había que llamar un paro nacional si los legisladores hacen una ley a favor de los trabajadores y el presidente la beta ahí era el momento de hacer un paro nacional estamos hablando del 2016 ¿pero le rechazaron el veto después? no señor son todos cómplices tenemos legisladores en la provincia de Entre Ríos que por izquierda por derecha como se dice levantando la mano o sentándose en la banca no apoyaron directa o indirectamente no me jodan con eso pero eso es parte de la discusión que tiene que tener el movimiento obrero y ahí viene la discusión que estamos teniendo bienvenido sea que tengamos nosotros todos los días rendimos exámenes con nuestros afiliados y todos los días ponemos la cara con los trabajadores y bienvenido sea que la ciudadanía nos pueda ver y pueda juzgarnos para poder entender lo que significa el movimiento obrero de la Argentina ahora por culpa de algunas dirigencias que son cómplices de la política y del empresariado no podemos caer pero si hay cómplices como dice Rubén es desprestigiar el movimiento obrero organizado de la manera que se busca siempre latente que es un nido de corrupción como decía Pablo pero el propio barrio nuevo desprestigia a los gremios barrio nuevo es el mismo el que ustedes deberían hacer o tener espíritu de cuerpo porque dicen no hermano mirá si vos decís esto a nosotros pero esos son los niveles de organización que nos estamos dando los niveles de organización que se está dando el movimiento obrero las discusiones que estamos teniendo es eso pero esas discusiones que están teniendo que atraviesan la política una pregunta para que quede claro porque no sé si todos hemos tenido la sensación de orfandad en un puesto de trabajo de decir no tengo un gremio que me esté cuidando entonces yo digo preguntemos no por qué alguien se acerca a ser referente de un sindicato hay muchísima solidaridad detrás de eso generalmente en muchas organizaciones donde estás a merced del despido a merced del apriete y demás el que está a cargo del sindicato es el tipo más solidario el que puso la voluntad y la solidaridad y la generosidad para cuidarte de convertirse en la voz exactamente pero que además que no hay nadie en la génesis es eso porque lo que estamos viendo en la tele de los tres farsantes que están presos y de los que en función de los cuales estamos hablando de desprestigiar el sindicalismo en todo el país estamos desprestigiando una actividad que es sumamente solidaria o sea corremos el eje no parece tan grave se corre es que ahí está el problema el movimiento obrero no discute la política ahí está la situación cuando la política pone en discusión los derechos de los trabajadores ahí sale el movimiento obrero a la calle y lo que nosotros tenemos que lograr en el movimiento obrero para no tener estas situaciones de desvirtuar los debates es tener un proyecto político que represente cabalmente a la ciudadanía desde los trabajadores que los trabajadores seamos escuchados no para ocupar una banca porque no pasa solamente por ocupar una banca los trabajadores estamos en un lugar de representación genuina todos los años nos votan nos eligen los trabajadores para que sigamos en ese lugar ahora la política la discuten otro y ahí los trabajadores empezamos a tener este nivel de discusiones que es lo que no podemos igual creo que ahí es donde el punto de inflexión que tenemos que tener conocido también un poco con Alfredo Caíno cuando dice que la crisis de representatividad tiene que ser bienvenida también no creo que eso sea desprestigio pero tiene que ver con la falta de hay renovación o dejar de lado la hipocresía en términos personales porque la política atraviesa también al movimiento a todos ahora vamos Mariano perdón tenemos muchísimos mensajes del otro lado y después de los mensajes vamos con la pregunta de Mariano siguen llegando muchas opiniones como la de Adrián que dice veo mucha tibieza en las medidas de la CGT a nivel nacional ¿qué pasaría con ese miedo o ese temor si por ejemplo mucha gente quedara en la calle tampoco saldrían a defenderlos? Hola buenas noches lo que dice la señora Arquiel es cierto no nos sentimos representados por los sindicatos de mayor poder en la provincia ella no los quiso nombrar pero lo hago yo son ATE y UPCN unos pocos llenos de familias en toda la casa de gobierno años y años en el poder eso sí que tienen la ciudad detrás de sus casas de tan grandes que son eso sí que no nos representan hola soy Antonio lo que les puedo decir es que los sindicalistas la mayoría son todos vendidos ¿cómo se explica sino que se hayan vuelto tan ricos? es porque están con uno primero cobran luego están con el otro y también cobran hola creo que lo que faltan son buenos dirigentes gremiales los hay pero muy pocos y como siempre los que tienen más publicidad son los que la hacen mal o son corruptos pero hay muy buenos ejemplos como lo fueron en su momento el señor Mazzarotti o el señor Lambarri hola buenas noches mañana tengo decidido desafiliarme del sindicato estoy escuchando lo que se dice ahí y me doy cuenta que en mi trabajo nunca se hizo por ejemplo una asamblea para saber qué es lo que estaban tramando todo lo deciden entre cuatro paredes buenas noches los gremialistas se acomodan entre ellos por ejemplo les puedo contar lo que pasa en UPCN un dirigente sabía de un cargo en una sección y saben que hizo el trabajo lo terminó teniendo su hijo hola buenas noches soy Silvia para mí todos los gremios son unos sinvergüenzas que viven a través de los trabajadores los gremios solo piensan en su bienestar y no en los demás la verdad que no saben honrar para lo que fueron creados a ver bueno me parece todo un poco duro este último mensaje va exactamente en contra de la línea que estaba planteando Luz en su momento que tiene que ver con solidaridad pero la nota la gente a ver esto que dice Javier también cuánto lo está anotando la gente pero hay una palabra también hay que hacer un poco de zapping hay que hacer un poco de zapping pero hay una palabra que es clave me parece que se han olvidado los dirigentes gremiales no los muchachos acá porque sé que son muy solidarios pero es renovación estamos hablando de gente que ha fracasado en los gremios y hace 10, 20, 30 años que están y son los que hablan en nombre de todos o de ellos la gente que vota yo lo que digo que hace media hora estamos hablando poniendo en tele de juicio la actividad sindical y me parece que el título convocante habla de crisis y en eso yo coincido lo que decía el representante de Apimes de pronto el eje está en que si los trabajadores y además hay un mensaje que decía comparaba por ejemplo los sindicalistas de UPCN con los de ATE me parece que y en esto sirve coincidir con muchos el caso de un dirigente que deben ser uno cinco o no más que eso volvemos a generalizar no puede tapar digamos la acción de todas las personas que hoy están acá que son absolutamente honorables y otra persona también decía que las cosas se cocinan tras cuatro paredes bueno hay que entrar a esas paredes digo los sindicatos no decía ese mensaje de qué sindicato hablaban decía que se iba a desafiar pero podría ir al sindicato y empezar a involucrarse quizás entonces me parece que de pronto y contestando un poco lo que decía por qué gana las elecciones me parece que hay una suerte de interés por poner el eje o el ojo en otra cosa y yo te lo estoy diciendo yo que trabajo en un diario nacional me parece que por ahí los diarios nacionales mañana van a hablar lo que decía también Rubén van a hablar de otra cosa no de la movilización todos los días todos los días la corrupción en el pero la gente es muy tonta que se va a comer el amague de los de Mañeto de Clarín la gente es tonta que le meten así un cassette yo creo que cuando entramos en esa la gente es una realidad es lo que hablamos algunos dirigentes que son corruptos es lo que hablamos está bien es lo que hablamos por eso es lo que hablamos por el corto sos corrupto son corruptos estamos en tele un minuto para no minuto gente pero claro a ver a ver un minuto porque no se está entendiendo perdón Javi perdón un minuto porque no se está entendiendo de verdad del otro lado del otro lado necesitamos yo soy un especialista de 25 años los menos sabés que es así a ver no diga que la gente sorprendida la gente esto es así Javi mirá vamos a hacer una cosa vos estábamos hablando de vos dijiste Moyano corrupto delincuente ladrón te ha denunciado Moyano sistemáticamente sigue ganando todas las elecciones de camioneros ¿por qué las gana? contéstame vos porque ha hecho una tarea social interna muy importante perfecto está bien bueno pero si roba no quita que sea está bien pero que la justicia no meta presos no tiene nada que ver Moyano vos estás compaginando porque es un buen dirigente con el robo no tiene nada que ver pero la idea son 10 mensajes los 10 mensajes son en contra de una visión gremial y eso está mal para vos para mí no es solo una visión gremial es una visión apolítica y una visión antisolidaria de eso se trata justamente y por eso tiene mucho que ver con el triunfo de una antisocial una idea una idea la peleó yo solo a mí no me defiende nadie sino también estoy hablando de los gobiernos anteriores que también sistemáticamente han golpeado el gremialismo destrozándolo a este nivel para decir ¿quién le cree? nadie por eso salgamos de ahí para no quedarnos y terminar este programa cuestionando al sindicalismo porque que mañana marcha no, no, no si además era la idea también hablar y ahora vamos a directo después del informe con nuestra invitada con Karina Jacob de la Secretaría de la Mujer de Sudser porque además cuando Javi habla de renovación queremos hablar también de cuál es el rol de la mujer hoy dentro del sindicalismo vamos a compartir este informe ¿existe la posibilidad de un quinto paro generar al gobierno de Macri? mira ¿se viene el quinto paro contra el gobierno de Macri? como se sabe dentro de la CGT conviven líneas internas con pensamientos propios diferentes a los de la conducción hoy concentrada en manos de dos de los tres triunviros que asumieron en 2016 Héctor Dae del gremio de la sanidad y Carlos Acuña de las estaciones de servicio ya que Juan Carlos Smith de dragado y balizamiento abandonó el cargo el año pasado para tomar un sendero distinto la oposición sindical a Mauricio Macri nucleada en el frente sindical por el modelo nacional y que reúne entre otros a camioneros mecánicos bancarios pilotos y gráficos estaría preparando un paro nacional sin antecedentes ya que sólo concentraría a la tropa propia es decir que dejaría fuera al menos por ahora a los sindicatos de colectiveros y ferroviarios quienes históricamente han aportado una estructura clave para la contundencia de esta clase de medidas de fuerza la acción esta vez se daría por impulso del denominado triunvirato opositor personificado en los sindicalistas Ricardo Pignanelli de Esmata Hugo Moyano de Camioneros y Sergio Palazzo de Bancarios más otras organizaciones sociales opositoras al gobierno y a las 2CTA la idea de la huelga nacional de los díscolos viene siendo analizada desde diciembre pasado cuando la CGT oficial dejó de lado el reclamo por un paro que le pedían los trabajadores a cambio del anuncio del bono de 5.000 pesos para el sector privado que decretó Mauricio Macri y que en muchos dejó sabor a poco ¿cuántos paros generales atravesó Mauricio Macri y cuántos cada gobierno desde el regreso de la democracia? Según el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría durante los 5 años y medio que gobernó Raúl Alfonsín hubo 13 paros generales en los 6 años y medio del primer gobierno de Carlos Saúl Menem tuvieron lugar solo 4 paros generales y otros 4 durante el segundo mandato en el gobierno de Fernando de la Rúa se dio la máxima frecuencia de paros generales desde el restablecimiento de la democracia hubo 9 en 2 años mientras que en un año Eduardo Dualde sufrió 3 paros generales durante los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner hubo una sola huelga fue en 2007 en reclamo por la muerte de un docente en una protesta sindical en Neuquén en tanto que durante el primer mandato de Cristina Fernández no hubo huelgas generales pero la cosa cambió en su segundo periodo como presidenta ya que entre 2011 y 2015 hubo 5 paros Mauricio Macri hasta el momento soportó 4 huelgas generales y en este inicio de 2019 ¿estamos en la cocina del quinto paro general bajo el gobierno de Cambiemos? Un repaso un poco por los paros a lo largo de los distintos gobiernos en la historia del país y si existe o no o está plantada de alguna manera la posibilidad antes de las elecciones de diciembre un nuevo paro al gobierno de Macri o no pero recién Javi hablaba de la renovación y cuando dice renovación en el sindicalismo es algo que también siempre está un poco en discusión se me viene a la cabeza la figura de la mujer y de las mujeres también así es buenas noches muchas gracias por la invitación vos sos de la Secretaría de la Mujer Secretaría de la Mujer del Sindicato Único de Trabajadores de Salud de Entre Ríos del SUDSER justamente acotando un poquito a lo que estuvieron hablando todo el programa quería darte mi opinión con respecto a los oyentes que estamos viendo que sí que los gremialistas que siempre están acomodados que siempre que ellos se enriquecen bueno nosotros quizás hace 10 años atrás cuando nos juntamos un grupo de trabajadores de salud pensábamos lo mismo y llorábamos y nos criticábamos y decíamos este no hace esta cosa que él se está llenando de plata ¿qué hicimos nosotros? nos juntamos un par de locos como nos llamamos en aquella oportunidad y dijimos vamos a hacer algo para cambiarlo porque si yo lloro desde mi casa mando mensaje a los programas de televisión me desafilio de los que no me representan no hago nada no hago nada por mí ni por mis compañeros si estoy de acuerdo que es una parte solidaria ser parte de un sindicato nosotros todos estamos en actividad todos trabajamos todos hemos estado en un hospital en un centro de salud en nivel central hoy tenemos hasta mujeres trabajando con nosotros como tenemos a Alexia que es la Secretaría de Enfermería una mujer excepcional que está dictando cursos a nivel provincial porque nosotros representamos desde los conquistadores hasta islas desde Paraná hasta la costa del Uruguay la realidad del interior y yo he recorrido bastante el interior porque me tocó vivir allá es diferente a lo que es siempre el nivel central la gente del interior es más sumisa se queda callada no dice nada hemos corregido cosas de gente que nos venían cobrando antigüedad desde hace años horario atípico de enfermeros que han estado trabajando hace 10 años en horario atípico de mañana de tarde de noche eso se entiende que ellos cobran un código especial y nunca se lo pagaron el amigo del director que vos te vas hace 10 años que sos suplente bueno hermano pero vos no podés estar más acá porque acosaste a una compañera te saco y pongo a mi amigo acá se ha patoteado a una ministra de salud por supuesto que sí y bueno hablando de eso fíjate el rol de la mujer nosotros no tenemos miedo fíjate hemos andado en toda la provincia y como te decía llegábamos a fin de mes ¿cuánto nos sobra? yo puedo poner 50 estamos hablando de 2008 50, 100 pesos mi marido que trabajaba mejor que yo César préstame plata y bueno todos juntábamos un poquito de dinero y empezamos a recorrer la provincia así compañero esto es lo que queremos o podemos hacer algo mejor Karina vos sos una era financiera que no estaba de acuerdo con la representatividad que daba tu gremio se juntaron formaron uno y ahora ves que los empleados que representás tienen ese mismo ojo para con vos o prejuicio para nada para nada lo que es todo el interior quizás en la parte de nivel central acá en la parte capital es donde más vas a ver el ojo crítico del compañero yo trabajo desde el año 88 empecé en el hospital Palma entonces los conozco conozco muchos lugares pero lo que te puedo asegurar es que todo lo que es el interior nos necesita y están trabajando con unas garras le están poniendo tanta solidaridad como decís vos porque realmente ser sindicalista no es llenarte el bolsillo todos estamos cobrando el mismo sueldo no tenemos un sueldo aparte porque seamos en el sindicato secretario de la mujer o secretario del junto nadie o sea nosotros estamos trabajando por nuestros pares Karina todos estuvimos en ese lugar sabemos cuáles son las necesidades ¿es fácil desafiliarse de un sindicato y pasarse a otro? no, no es fácil ¿por qué? no es fácil porque los grandes aquellos que se creen los mejores que quizás quedó en en la historia nada más los toman como rehenes realmente a nosotros también nosotros tenemos gente que se quiere desafiliar pero ¿por qué? porque mirá salite de ahí porque son esos pan presos cualquier momento desafiliate de esto nosotros desde que empezamos lo que dijimos lo prometimos salíamos con 2 pesos con 50 comprábamos quesito no hacíamos unos anguchitos salíamos a hablar con nuestros compañeros y les dijimos van a tener los quites escolares vamos a llegar a comprarle los uniformes vamos a poder poner un seguro de mala praxis que hoy un enfermero con lo que cobra y no es con la cuota sindical porque es un 2% y un seguro de mala praxis que no me deje mentir la secretaria está en 2.000 pesos un enfermero hoy no se puede pagar un seguro y cuántos compañeros tenemos que lo han enjuiciado por una denuncia a veces en buenos términos a veces no era real pero terminaron vendiendo casa vehículos lo que sea para poder pagar ese juicio por cuánto se asume cuando se asume por cuánto tiempo por 4 años 4 años por 4 años con siempre la posibilidad de la reelección si los compañeros así lo deciden bueno tenemos muy poquitos minutos tenemos a Macri en la provincia de Entre Ríos mañana mañana a las 10 va a estar en Gualeguaychú según se nos informó desde los sectores de la fuerza de seguridad a las 10 en Gualeguaychú viene el helicóptero a Gualeguay no viene si, si, si ahí va a estar en la sociedad rural se reúne con algunos dirigentes y va a ver una conferencia de prensa y cerca del mediodía estará llegando a Gualeguaychú al tiro federal vía aérea en helicóptero no va a haber contacto no quiere mantener contacto porque tiene medio de escrache y de esa manera entonces va a haber una fuerte presencia de gendarmería de la policía federal de prefectura y la policía de Entre Ríos cada vez que hay una manifestación importante de los trabajadores en Capital Federal Macri o viene a Entre Ríos o a Córdoba quiere marcar lo que decía Rubén que está el país normal va a ir a Gualeguay a Puerto Rico va a ir a Gualeguaychú o sea mañana llueve total normalidad no, pará y los fontones que hacemos para la lluvia ¿cuál fue? me compren mucho fontón a los chicos peruanos que andan dando vueltas por la lluvia de dólares a ver hermano no, mañana cambia el clima va a ser frío va a llover acordate lo que te digo a ver, un minuto tenemos un minutito la piedra sega mañana la piedra no, sí un poquito para atrás digamos por los mensajes yo en realidad invito, incito a todos los compañeros que especialmente a los delegados que bancan sus problemas a sus compañeros van a sus casas tienen problemas pero el otro día van al trabajo queriéndoles solucionar los problemas a sus propios compañeros y por último quiero decir algo para mí que es esencial el ciudadano que crea que los trabajadores el dirigente sindical no puede hacer política está totalmente equivocado así nos va con muchos tipos que toman decisiones por nosotros y en base a nosotros hay que involucrarse no cabe la menor duda Alfredo no, yo quería hacer mención que lo que no tenemos que perder de vista es que es una de las razones de la convocatoria de mañana que desde que se inicia este proceso está apuntada las reivindicaciones de los trabajadores sus beneficios la vacación el bienestar el poder tener calefacción el salario y ese es el objetivo acá se necesita una Argentina con mano de obra barata sin protección para un proyecto de país que no tiene que ver con nosotros los cuales no estamos incluidos es lo que está diciendo Rubén desde que arrancó el programa sí, pero mañana tenemos que estar justamente para evitar qué pasa encontrar lo que opina Rubén que no hay que estar pero está bien respeto digo, mañana hay que estar acá lo que está en juego es la estabilidad y la posibilidad de todo no solo de los que trabajan y en eso nosotros tenemos que pensar en un país más inclusivo en un país que mejore las posibilidades de todo porque Argentina lo permite todo eso que antes teníamos vacaciones mejores sueldos pagar energía más barata hoy en algún lado está está bien bueno te tiro un dato cortito en tres años y medio en la actividad nuestra 17% menos de trabajadores 30% de caída del salario real sí bueno, no escapa a la realidad entonces la marcha de mañana es justamente por la unidad vamos por los trabajadores para la defensa de su puesto de trabajo una pregunta para ellos quería para a ver si la respuesta puede ser corta si podía surgir mañana alguna lectura política que pueda ser leída en el marco del contexto electoral que imaginan que pueda pasar después de la movilización creo que el mensaje de los trabajadores con los sectores populares va a ser contundente a un gobierno nacional que está perjudicando a toda la ciudadanía en general lo va a ser desde Buenos Aires y creo que en Paraná va a ser muy contundente la concentración y tenemos que invitar a que todos participen para poder lograr este nivel de unidad y estos debates enriquecen un poco totalmente yo creo que sí a partir de las 19 horas Paraná a partir de las 19 horas en la plaza de Mayo frente a la catedral gente gracias mañana vamos a estar atentos por supuesto a lo que pase con esta movilización gracias a todos por venir muchas gracias Fabiana gracias también Karina muchas gracias y a todos ustedes por estar del otro lado a My Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días como siempre y a M Peluquería en Misiones 15 nosotros nos vemos mañana jueves a las 21.30 hasta las 11 por acá por el 11 gracias gracias